Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos en la fe. Así como hemos dicho que cada día es distinto, cada Eucaristía es distinta. Obviamente tiene su protocolo, pero las lecturas, el ambiente, la forma como yo estoy, entonces tiene un sabor distinto. Y hoy le vamos a pedir mucho porque las lecturas y también las oraciones van dirigidas al Espíritu Santo. Hoy podemos tener como ese privilegio de acudir a lo que se llaman las Eucaristías, en las cuales podemos utilizar algunas intenciones. Dada mi cercanía al Espíritu Santo, voy a celebrarlo como si fuera con las oraciones del Día del Espíritu Santo. Ya lo explicaré un poquito más adelante. Bien. En cuanto a las intenciones, seguimos pidiendo por nuestro hermano, por la salud y el bienestar del padre Mauricio Rincón, dos sacerdotes, y mi hermano Enrique Julio, Quique, dos personas que trabajan con nosotros y que son muy conocidas por ustedes. Los dos están un poco delicados de salud. Las intenciones de ustedes, las van colocando o las piensan o las colocan en el celular. Las intenciones de mis familiares y de mis amigos. Gracias. Murió Bernardo Ortiz Valdivieso, hermano de una persona muy conocida por nosotros, de Inesita Ortiz Valdivieso, profesora del Colegio Reino de la Paz y también promotora de la espiritualidad y muy comprometida con la acción católica. Inesita, te acompañamos. Además, Bernardo Ortiz Valdivieso es hermano de un jesuita, de Luis Ortiz Valdivieso, que está en Cartagena. También quiero encomendar a Juanita Daza en el día de su cumpleaños. Vive en Barranquilla. Trabajé con ella ya. Te dio la bendiga. Un compañero de hace muchos años, alumno mío, Humberto Peñalosa. Las intenciones de mi prima Estela Vicuña Dorado. Ambientación, preparación. Mi cuadernito. Cuando hay cosas importantes, a mi cuadernito. Bien, que tengan ustedes su cuadernito. Entonces, como vamos a escuchar ahora el Padre Nuestro, como canto de entrada, el canto de la semana es orar. Ese canto lo vamos a tener después de la primera lectura. Porque después del Evangelio haremos la oración al Espíritu Santo. Entonces, el canto de orar, que es el canto de la semana, será después de la primera lectura. Pero vamos a iniciar con ese canto de ayer, que yo no lo sabía, y también nos lo vamos a aprender. El Padre Nuestro. Y entonces, vea qué bonito lo del Padre Nuestro. José María dice lo siguiente. El Padre Nuestro, antes de ser una fórmula de oración, es un programa de vida. ¿Qué significa? Una forma de entender la vida. Vea lo que dicen más adelante. Es reconocer que Dios es nuestro Papá. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret. Para los que han hecho ejercicios espirituales, rezar el Padre Nuestro es tener en el fondo el principio y fundamento. Es decir, la razón de nuestra existencia. Y lo primero de lo primero es reconocer que tenemos un Papá. Ahora decimos un Padre maternal, que nos amó primero. Y nos llama a que le colaboremos cumpliendo su voluntad en el día de hoy. El nuevo nombre de Dios es Abá. Yo suelo decir, la persona que se atrevió a cambiarle el nombre a Dios fue Jesús de Nazaret. Porque le dice, papá. Eso nadie se lo ha dicho. No tanto como autoridad, sino como bondad y misericordia, protección y amor. Por lo tanto, en la oración es más importante reconocer la bondad de Dios que su eficacia. Él siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor que el Padre nos puede dar es darnos su Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la fuerza del amor. Entonces, el canto que oímos ayer es un canto un poquito como de protesta, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces oímos el Padre Nuestro y hemos matado al Padre Nuestro? ¿Cuántas veces oímos el Padre Nuestro? Padre Nuestro, sin dejarnos por tu reino enablar. Tantas veces matando al Padre Nuestro, negando a los pobres nuestro paz. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enséñanos ahora a vivir en espíritu y verdad. Tantas veces matando al Padre Nuestro, excluyendo de tu mesa fraternidad. Padre Nuestro, enseñanos a orar, a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enseñanos a orar, a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enseñanos a orar, a vivir en espíritu y verdad. Padre Nuestro, enseñanos a orar, a vivir en espíritu y verdad. Realmente extraordinario. Extraordinario. Qué bonito el arte, qué bonita la música. Padre nuestro, enséñanos a vivir en espíritu y en verdad. Hasta aquí la preparación. Y vamos a darnos la bendición con todo fervor, evitando la rutina. Metemos un gol, nos fue bien. Es una rutina. Es como dar un beso por rutina. No, hoy lo vamos a hacer con mucho fervor y que el Espíritu Santo haga en nosotros. Nosotros hacemos lo que está en nuestra disposición, pero sin ansiedad, sin expectativa, sino lo que Él quiera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. La forma que vamos a purificar nuestro corazón es de la siguiente manera. Lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Voy repitiendo unas frasecitas que tiene aquí el libro de la Palabra, que son muy bellas. Dice así. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ustedes. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la claridad del Espíritu Santo. Concédenos en el mismo Espíritu, comprender lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, la primera lectura. Esta primera lectura es continuación de la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Y les digo que el temperamento de Pablo muy fuerte. Ustedes saben que nosotros celebramos la Eucaristía, la comunidad privada a las 12 del día. Y después almorzamos y comentamos. El temperamento de Pablo, fuertísimo, comentábamos. Lo que vamos a oír ahora es algo que uno dice, pero, como decimos, ¿no? ¿Cómo es posible que les diga tanto? Les dice, estúpidos. Ah, ¿por qué se están portando así? ¿Por qué se están volviendo a las creencias antiguas? Y yo esta mañana decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Esa es la lectura. Escuchemos. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas. ¿Quién los ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contésteme una sola pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos son? ¿Empezaron con el Espíritu para terminar con la carne? ¿Tantas magníficas experiencias en vano? Si es que han sido en vano, vamos a ver. Cuando Dios les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hacen? ¿Porque observan la ley o porque responden a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pongámonos en los zapatos de él. Eso se llama comprensión. Bueno, de pronto nos ha sucedido a nosotros, estoy seguro, estoy seguro que nos ha sucedido, ¿no? Que ustedes con sus hijos, dele que dele, y el muchacho no responde y se le sale la piedra. Se le sale la piedra. Pero, mijito, no te estoy diciendo esto. ¿Cuántos años diciéndote lo mismo y tu igualitud? En mi trabajo pastoral. ¿Cuántas veces haciendo esto y esto y esto y esto no cambia y esto no cambia? Entonces, Pablo, en su trabajo, porque él tuvo un proceso de conversión, pero terrible, terrible. ¿Cuál fue la conversión de Pablo? Que él creía que la ley era la que salvaba. El cumplimiento de la ley. Y cayó la cuenta que no, que el que salve es Jesús. Más aún, y que ese Jesús estaba en él y en los demás. Y eso era lo que él predicaba. Y esto es nada, nada. Se bautizaban, comenzaban un poquito y volvían atrás, volvían atrás. Entonces, yo decía, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O con ustedes. De pronto tiene que ver algo un poquito. Pensámoslo bien. Uno está en proceso de conversión. ¿Bien? Y de pronto uno como que vuelve atrás. ¿Bien? Uno quiere salir de ese remolino que a veces nos ha dañado la vida. Dale vueltas a una cosa, dale vueltas, dale vueltas, ¿no? Me he confesado una vez y que me voy a venir. Uno vuelve atrás. No hay que volver atrás. Eso es lo que dice Pablo. No volvamos atrás. ¿Bien? Vean cómo termina. Vamos a ver. Cuando Dios les concede el espíritu, el amor, y obra prodígios entre ustedes, ¿por qué lo hace? Pues porque los ama. Y después dice, ¿por qué observan la ley? ¿Para qué se van para atrás? Respondan a la fe. Esa es la lectura. Luego viene un salmo que yo dije, mejor hagamos un canto. Entonces, lo vamos a cantar con Sergio, porque como vamos a orar después del evangelio, vamos a hacer oración. Entonces, esto nos viene como anillo al dedo para prepararnos a la oración del evangelio. Porque ese evangelio es hermosísimo. Es uno de los evangelios que yo más recurro a él. Cuando voy a hablar de sobre oración, recurro a ese evangelio. Entonces, que hoy el Señor, en primer lugar, no nos haga volver atrás. Y en segundo lugar, que nos dé lo que necesita. Orar, es ejercer el amor. Amar, es ejercer el servicio. Servir, es ejercer la vida. Vivir, es ejercer la vida. Vivir, es amor y servir. Vivir, es ejercer la cruz. Sincronización Andrea Oroz Orar es ejercer el amor Amar es ejercer el servicio Servir es ejercer la vida Vivir es amar y servir Vivir es ejercer la vida Es el nuevo Cristo Entonces frente a esto El Aleluya, la mayor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Purifica mi corazón y mi labio, Dios Todopoderoso Para que podamos proclamar y vivir tu santo evangelio El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Si alguno de ustedes tiene un amigo Y viene durante la medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes Pues uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro, el otro le responde No me molestes, la puerta está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarte para dártelos Si el otro insiste llamando Yo les digo que si no se levanta Y se los da por ser amigo suyo Al menos por la oportunidad Se levantará y le dará cuanto necesite Pues así les digo a ustedes Pidan y se les darán Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca haya y al que llama se le abre ¿Qué padre entre ustedes cuando el hijo le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes que son egoístas Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más su padre celestial dará el Espíritu Santo A los que se lo piden? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Como les decía Este es uno de los Evangelios que yo siempre recurro Cuando hablo de oración Recuro al capítulo 11 de San Lucas Porque lo que veíamos ayer Era cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro Y después pone este ejemplo Y el ejemplo es ridículo Ustedes saben, a mí me encanta Los ejemplos, entre más ridículos mejor Cuando ponen un ejemplo ridículo ¿Quién de ustedes? Si su hijo le pide pan, le dan una culebra ¿Cierto? Es ridículo Pero entonces dice y termina Pidan insistentemente Como el amigo, ¿no? Que no tiene que darle al amigo que llegó tarde Y entonces el otro se los da para que no moleste Entonces insistir Insistir, insistir ¿Bien? Entonces, voy a leer un parrafito De nuestro famoso libro Yo leyendo, hola, qué bien explicado ¿No? Con respecto a la primera lectura ¿Cómo explica esa primera lectura? Que es difícil de entender Por eso es importante tener este librito ¿No? Porque explica lo que yo les dije Es duro el lenguaje con el que Pablo reprocha a los cristianos de Galacia Su ligereza en cambiar de evangelio Los llama insensatos, estúpidos Porque se han dejado embaucar o embrugar Resulta que ya tenían lo mejor Y ahora lo dejan escapar Les había tocado la suerte de seguir a Jesucristo El verdadero Salvador Y de recibir su espíritu y sus carismas Y ahora se ponen a dudar Que si tienen que servir a Moisés O sea, volver a la ley Caminar hacia atrás Empezaron por el espíritu Y para terminar en la materia Es como si después de salir libres de Egipto Quisieran volver atrás Entonces, esos somos los humanos Como somos inseguros Hay una inseguridad en el ser Tenemos un vacío En el ser humano Entonces, nosotros queremos Seguridad Apegarnos a lo que ya descubrimos Esto me dio resultado Y no avanzamos Entonces, el Espíritu Santo Es precisamente el que me da la fuerza Para seguir adelante ¿Y cómo me da esa fuerza? Yo les había dicho que vamos a hacer oración Entonces, vamos a hacer oración Esta es una tarjetita que yo siempre reparto A las personas que hacen retiro Ya sea de un día Ya sea de dos, tres días O ya sea de nueve días Siempre Porque yo me enamoré del Espíritu Santo Así Y Él es el que me ha llevado Y el que me inspira Y todos los días le estoy pidiendo Pidiendo, ¿no? Entonces, los invito A que seamos muy cercanos Al Espíritu Santo Y vamos a hacer la oración Pidiendo los siete dones Entonces Después de la petición Y de cada don del Espíritu Santo Hago el famoso silencio Entonces, todos tomando aire Dándonos el don de sabiduría O de entendimiento Etcétera, ¿no? Y el Señor sabe Cuando nos da lo que le pedimos Y en qué intensidad O sea, por eso a mí me gusta Cero expectativas Lo que Él nos da El papá y la mamá Saben que la comida del niño De cuatro años Es distinta a la de veintiún años Es distinta a la del bebé Porque el papá sabe Que es lo que tiene que comer el hijo Lo mismo Y una credibilidad tremenda A lo que nos quiere dar el Señor Oración para pedir los dones Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el amor de Dios Que habita en nuestros corazones Y está Y nos impulsa Amar como Jesús amó No nos impulsa hacia atrás Sino hacia adelante Entonces ustedes responden Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Primer don El don de la sabiduría Para que podamos sentir y gustar La presencia de Dios en nosotros O sea, el amor Para que podamos sentir y gustar El amor de Dios en nosotros Y por medio del discernimiento Conozcamos y cumplamos su voluntad Entonces, unos segunditos Cuando tomamos aire Danos Señor El don de sabiduría Yo solamente lo digo La primera vez Y ustedes segunda o tercera vez Al ritmo de la respiración Primera vez Danos Señor El don de sabiduría Segundo Entendimiento Para que penetremos En la profundidad Del mensaje evangélico Y así podamos conocer Íntimamente a Jesús Amarlo Seguirlo E imitarlo en el servicio Danos Señor El don de entendimiento Tercero El don de consejo Para que podamos acompañar A nuestros hermanos A nuestros hijos A nuestros familiares A nuestros amigos ¿No? Acompañar Ser acompañantes Ahora dicen Ahora dicen El coach Es el acompañamiento Para que podamos acompañar A nuestros hermanos A nuestros hijos Familiares En la toma de decisiones Libres Responsables Y autónomas Danos Señor El don de consejo Danos Señor El don de consejo Fortaleza Para que sintamos La fuerza de Dios Y seamos capaces De cumplir Nuestros compromisos Cristianos En medio De las dificultades Danos Señor El don de fortaleza Ciencia Para los académicos Para los intelectuales Para los que piensan Escriben libros El don de la ciencia Vea que bonito este don Para que veamos Y encontremos a Dios En todas las cosas Y las orientemos Hacia Él Poniéndolas Al servicio De los más necesitados Que lo que yo sé No sea para mi Vanagloria Sino para la gloria De Dios Y como es para la gloria De Dios Poniéndolo al servicio A ustedes Ese es el don de ciencia Danos Señor El don de ciencia El don de piedad Piedad no es el rezandero Piedad no es el fundamentalista Piedad no es el que reza 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 No, no, no Camandulero que decimos No es el don de piedad Vea cuál es el don de piedad Qué belleza Todo esto lo tomé De un libro El don del Espíritu Santo Se me escapa el nombre Ahora el autor Para que nos sintamos Siempre Hijos de Dios Y hermanos De todos los hombres En su hijo Jesús Y su madre María Repito El don de piedad Es para que nos sintamos Que Dios es mi padre Que Jesús es mi hermano Y que María es mi madre Danos Señor El don de piedad El último don Respeto a Dios Es la traducción en castellano Antiguamente decían Temor de Dios Pero en castellano El temor da miedo Yo le temo a la culebra Le temo a León Le temo a mi papá Me da miedo No, no, no Temor es respeto Cuanto más amor hay Hay más respeto Ese es el don De respeto a Dios O temor de Dios Para que vencamos Venzamos el mal Haciendo el bien Y para que respetemos A Dios presente En todas las criaturas Danos Señor El don de respeto a Dios Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Concédenos con el auxilio De tus dones Responder eficazmente A los grandes retos Que tenemos en nuestros días Y así cumplir Tu santa voluntad Y hay un canto A veces cuando Celebra el sacramento De la confesión Con la persona Que está allí Canto El canto es Bien hermoso Bien sencillo Oh Señor Envía tu espíritu Que renueve La faz De la tierra Yo cantaré al Señor Toda mi vida Toda mi vida Mi alegría Solo en ti Señor Oh Señor Envía tu espíritu Que renueve Que renueve La faz De la tierra Te lo pedimos Padre Por los méritos Para atrás Estamos colocando La encíclica Como presentación De ofrendas Que bueno Que la leamos Y que la vivamos Estamos colocando También como presentación De ofrendas El celular Que lo utilicemos Para cosas bellas Hermosas Colocamos El pan Cada uno Que quiero colocar En el pan Que queremos colocar En el cáliz Acompañado Por la sangre De Cristo Para saber Llevar Las dificultades Y las goticas Nuestras incertidumbres Angustias Soledades Llantos Alegrías De la misma manera Que se mezcla El vino Y el agua Que así todos Podamos mezclarnos Con la divinidad De Cristo Ya que Él se dignó A mezclarse Con nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y el trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Hoy te lo presentamos Como signo De gratitud Creemos en la fe Que ellos serán Para nosotros El pan de vida Y la bebida De salvación Con espíritu humilde Y corazón contrito Nos presentamos Ante ti Señor Recibenos Y acepta El sacrificio Que hoy te presentamos Orad hermanos Y hermanas Para que nuestra vida El día de hoy Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance En gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Así sea Vamos a ordenar Un poquito la mesa Oración sobre las ofrendas Santifica Señor Los dones Que te presentamos Y purifica Por la luz Del Espíritu Santo Nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Atención Porque nos concedes En cada momento Lo que más nos conviene Y diriges sabiamente La nave de tu iglesia Asistiéndola siempre Con la fuerza Del Espíritu Santo Para que totalmente Entregada a ti No abandone La plegaria En la tribulación Ni la acción De gracias En el gozo Por Cristo Señor Nuestro A quien alaban Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar En la menor El de ayer Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la eficción de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Y desde aquella noche Este es Cristo El sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Cinco pequeñas oraciones Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Y te damos gracias Porque nos haces dignos De celebrar Esta Eucaristía Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Y en la fe A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ismael Y todos los que ya Cuían de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda a nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Especialmente De Bernardo Ortiz Valdivieso Admítelo A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Del Padre Mauricio Y el Padre Quique Ten misericordia Y así con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos compartir La vida eterna Y cantar tus alabanzas ¿Y quién nos dio El Espíritu Santo Dios Padre A través de su Hijo Nos lo entregó En la cruz Y por eso Se merece el brindis Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y como lo hicimos La vez pasada La primera parte El Padre Nuestro Aquí en el corazón Y la segunda No es para nosotros Es para los demás Las cualidades Los carismas Que tenemos No es para nuestra Vanagloria Es para la gloria De Dios Como decía San Ignacio Y el bien de las almas Eso es ser cristiano Entonces repitamos Con mucho fervor El Padre Nuestro Acordémonos del canto No matemos El Padre Nuestro Es un Padre bondadoso Y lo principal Es que Él está con nosotros Aunque nosotros No entendamos Algunas cosas Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Lo que impide el amor Son los apegos Líbranos Padre bondadoso De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz que brota De la justicia Este con todos ustedes Y con tu espíritu Nos deseamos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Recuerden este pequeño gesto Es el expresar La muerte del Señor Se parte por nosotros Y resucita Comunicar espiritualmente O sacramentalmente Es sumergirse En este misterio De morir en Cristo Para resucitar en Cristo Que alegría presentarles A Jesucristo El sentido de nuestra vida El que hace posible Que seamos lo que somos Felices los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Lo respiro Lo respiro Cierro los ojos Y de gusto De gusto Hoy Dios me dijo Esto Y esa es la comunión Y este canto De San Francisco de Asís Hazme un instrumento De la paz Lo canto con la encíclica Del Papa Para que los seres humanos Está Una maravilla Una maravilla Sigamos estas orientaciones Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo tu amor Donde haya inculia Tu perdón Señor Donde haya adunca fe En ti Maestro Ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Ser comprendido Ser comprendido Como comprende Ser amado Como yo amaba Hazme un instrumento De tu paz Oremos Dios y Señor nuestro Que te dignaste Alimentarnos Con los manjares celestiales Derrama la ternura De tu espíritu En lo más íntimo De nuestros corazones Para que lo que recibimos Por nuestro servicio En este mundo Lo obtengamos Como don de la eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que María Interceda por nosotros Ella que fue llena Embarazada De espíritu de Dios Que interceda Para que continuemos Nosotros Con esa actitud Que ella tuvo Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Recordamos los avisos Entonces Los avisos Miércoles Ya está aquí Jueves Esta tarde La oración Con el Padre Ignacio Larrañaga En el despacho Parroquial Que se están vendiendo Los tababocas Lo mismo El librito Y está disponible Los crucifijos Y luego Que la parroquia Ha creado un canal Youtube Para las transmisiones En directo Por tal motivo Se necesitan Mil suscriptores Para que podamos Ver esto Más fácilmente El martes 13 Ya estuvo La conferencia Hay un bingo Invitamos Invitamos Al gran bingo Familiar Virtual En la parroquia Que se realizará El 31 de octubre De 7 a 10 de la noche Se transmitirá Por la plataforma Institucional De Facebook Bien Y todos los días Se transmite El rosario Muy bien El señor Está con ustedes Y con tu espíritu Y con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Que tengamos Un buen día Demos gracias A Dios Vamos a ver Con que Nos va a deleitar Nuestro amigo Sergio Si pasas Por Sanquil Amigo mío Por la brava Tierra de Santander Ahí Tu paso al detener Al mirar a Alfonso En su raudo Transcurrir Y cruzarás Por el puente Que el olvido Que conduce Hacia el camino Del parque Gallinera Y cruzarás Por el puente Que el olvido Que conduce Hacia el camino Del parque Gallinera Sus ceifas Gigantescas Adornadas Con musgo De magníficos Crestones El río Temblando Besará O copiar Los lagos De cristal Paseando Paseando Por entre Las avenidas Que forman Retorcido Gallinero Se escucha Del regimiento Surratar O se le gana Sentonar Guabina Santanderiana Visitarás El cerro De la cruz La bella isla Y justo azul Y le lleva Mis recuerdos Al paso Por sus calles Empedradas Admiran Sus iglesias Coloniales Balcones De clásico Español Mortales Que invitan Al amor De noches Vanerrantes Cabalgando Espíritu De nobles Y escuderos Se oye El grito De la rebelión Que esa tierra Estremeció Grito De los Lomuneros El fuego De Galán Y de Alcantar Que firallama Se encendió Hacia las tierras Del sur Vía Santander Que belleza Que belleza Felicitaciones Muy lindo No me lo sé muy bien Tengo que aprendérmelo Bueno Buen día